¡Wiii! 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 Ahí bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Es que las penas Con cumbia y ron Si que son buenas Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ron y vela Que es una negra ron y vela Que se levante la pollera Ahí bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera